¿Tú crees que aquí en Italia hay mucho fin? Yo estoy súper cansada del viaje. ¿Tú hablabas español? ¡Oh, sí! Yo pasé una larga temporada en aquella vela hispana. ¿Qué hacéis vosotros acá, bambinos? Queríamos pasar la noche bien. ¡Oh, San Silvestro, eh! Habéis venido al sitio ideal. Conozco un hostal cerca donde se encuentra mi amigo Francesco. ¿Queréis venir? Os dejaré la habitación a algún precio. Claro. Vale. Bueno, ¿y qué tal va en la hispanaquela? ¡Genial! El jamón está muchísimo más rico que la niña sabe. ¡Ah! Pues aquí solo se come pasta. Solo pasta. Excepto en la tarde de mi amigo Francesco, que solo la noche de noche... Noche... Vieja. Noche vieja se come una sorpresita. ¡Oh, Francesco! ¡Oh, Siena! ¡Cuánto pasó! Me traes amigos... ¿De dónde son? Son de la vela hispana. ¿A qué venía? Ah, y también veo que ha venido a pasar San Silvestro. ¿Sí? ¿A San Silvestro? Sí, San Silvestro es nuestra manera de llamar a la noche vieja. Noche vieja. Noche vieja. Noche vieja. Eh... ¿Marqué de la habitación? Sí, por favor. Se la va a dejar a buen precio, ¿verdad Francesco? Sí, sí, seguro. A ver... Me... Me deja de... Eh... Por favor. Eh... Habitación... Doscientos... Doscientos tres. Eh... Arriba... A la derecha. ¿Vale? Pues bueno. ¿A mí me echara la cámara? Sí. Bueno, acá traigo un regalo para tu chico y para ti. Sí viene mucho mejor, porque... Francesco y yo se lo tenemos que dar. Ah, qué bien. Buen día, a toda voy. Veo que sí. Veo que has estado practicando el italiano. Sí, está un poco liado esta noche. Hola, Francesco. Oh, veo que ya les está sentando la ropa interior roja. Es un regalo y una tradición que hacemos para que el año nuevo vaya más... Procreo. Antes de ir a la fiesta que hemos preparado... Bueno... Francesco. Eh... Quería deciros una de nuestras últimas y más queridas tradiciones que es tirar trastos por la ventana. Sobre todo, tienen que ser viejos. Trastos viejos que nos tiramos por la ventana para, pues, de alguna manera desprendernos de esos males que ya no sirven. Qué chulo, estamos súper impacientes, ¿verdad? Sí. Eh... En la fiesta voy a preparar unas lentejas de mi abuela que están buenísimas, riquísimas, y espero que te guste. ¿Sabes qué se dice en España? Sí. Sí. Si las quedas las tomas, yo no las dejaré. No. 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 Gracias por ver el video.